La empresa Proife adjudicataria del contrato de redacción del proyecto constructivo de la nueva estación de autobuses de Urense, integrada en la terminal de ferrocarril y por lo tanto intermodal, comenzaba hoy con los estudios geotécnicos sobre el terreno para avanzar en su cometido. La redacción del proyecto constructivo supone una inversión de más de 103.500 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, incluyendo los trabajos de levantamiento topográfico, la geotecnia y las redacciones de los proyectos básico y de ejecución. La nueva estación de autobuses se situará junto a la estación ferroviaria. Según el análisis de los estudios previos realizados por la ciudad para avanzar en esta estación, la terminal deberá contar con 19 dársenas. Además, se construirá un edificio terminal de 430 metros cuadrados. La superficie total llegará a los 5.800 metros cuadrados.